Gracias, presidente. ¿Piensa la Junta de Castilla y León poner en marcha alguna medida para evitar la dramática situación que se está produciendo con la aparición de personas solas encontradas muertas en su domicilio? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad, la señora Blanco Llamas. Sí, señora Gonzalo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que el reto de la soledad de las personas mayores, especialmente que viven solas y que están solas, es uno de los grandes problemas con los que se enfrenta esta sociedad. Se habla mucho de la soledad no deseada. A mí me gusta más decir la soledad mal gestionada, porque es verdad que ha habido personas que deciden vivir solas, han tenido un infarto, por ejemplo, y se han muerto. Entonces, sí, ante este nuevo reto, ante estas nuevas situaciones, la Junta de Castilla y León está preparando una batería de medidas a poner en marcha. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gonzalo Ramírez. Estamos de acuerdo en que tenemos en nuestra comunidad una epidemia de soledad que afecta, sobre todo, a las personas mayores. Es por ello que, ante la falta de iniciativas de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos han iniciado diferentes programas específicos para sus ciudades. Los ayuntamientos de nuestra comunidad, y me voy a referir a los ayuntamientos de las capitales, nada del medio rural en el que existe el mismo problema, pero los ayuntamientos no tienen capacidad de acción. Pues bien, ante la falta de iniciativas por parte de la Junta, han iniciado programas específicos, unos por medio de la teleasistencia, otros con planes para detectar personas mayores que viven solas, como el Ayuntamiento de Ávila. El Ayuntamiento de Burgos cuenta con un programa de colaboración con la universidad y las personas mayores para que compartan piso con los estudiantes. El Ayuntamiento de León puso en marcha las brigadas de seguimiento de personas mayores en riesgo, dependientes de la policía local. El Ayuntamiento de Salamanca también cuenta con un proyecto, Salamanta acompaña, para el mismo fin. El Ayuntamiento de Segovia puso en marcha el programa Voy Contigo. El Ayuntamiento de Soria, a través de la teleasistencia, controla el estado en que se encuentran los mayores en su domicilio. El Ayuntamiento de Valladolid inició el programa Cuidándote con Teleasistencia Gratuita para el usuario durante tres meses, haciéndose cargo el propio Ayuntamiento de los gastos generados para continuar el próximo año con programas de envejecimiento activo ya previsto. Pero sí, la Junta de Castilla y León tiene desde el año 2007 el Plan Estratégico de Envejecimiento Activo, del que usted y yo ya hemos hablado. Y que no se dota presupuestariamente y no se desarrolla. Pero mire, señora consejera, si ya es grave que nuestros mayores fallezcan en soledad, también es un grandísimo problema el aislamiento social. Nuestros mayores pueden decidir vivir solos, si eso es lo que quieren, pero con una red social que les ampare, para que puedan interaccionar con otros semejantes, señora consejera, necesitan tener contactos entre ellos y con la sociedad. Y eso solo se consigue a través de talleres, cursos, deporte, actividades de ocio, en fin, estrategias que consigan mantener activos sus cuerpos y sus mentes. Si nuestros mayores se mantienen en sus casas, muchas veces con una soledad sobrevenida, sin tener contacto con el exterior, en poco tiempo se aíslan, se alimentan mal, no toman sus medicaciones y todos sabemos que cuando esto pasa se acelera la dependencia. Deben doten presupuestariamente y desarrollen el plan estratégico de envejecimiento activo que ya le tenemos desde el 2017 y con ello evitarán las muertes en soledad, el aislamiento social y el aumento de dependientes antes de tiempo. O ante la inacción de la Junta… Señora Gonzalo, tiene que ir terminando, por favor. Termino ya, señor presidente. O ante la inacción del Gobierno de la Junta del BP nos va a presentar en el próximo Pleno una PNL para estar al Gobierno de España a que inicie un plan de envejecimiento activo. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad, la señora Blanco Llamas. Sí, señora Gonzalo. Me habla usted de falta de iniciativas y, sin embargo, me habla de envejecimiento activo. Envejecimiento activo es el Club de los 60, dotado presupuestariamente, que va más allá de los viajes. Envejecimiento activo es la Universidad de la Experiencia, que funciona perfectamente en Castilla y León, dotada económicamente. Envejecimiento activo son todos esos fondos que se destinan a las distintas asociaciones para potenciar esas actividades a las que usted hacía referencia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos faltan iniciativas o tenemos envejecimiento activo, señoría? Tenemos envejecimiento activo, se lo acabo de exponer. Usted habla de iniciativas para combatir la soledad en el mundo urbano y en el mundo rural. Ahora mismo existe el programa Piloto a gusto en mi casa, que es para aquellas personas mayores que quieran quedarse en su casa, se les posibilita ayudantes, asistentes personales, medios tipo teleasistencia avanzada y las obras necesarias en su hogar para quedarse. Pero usted ha hablado, fíjese, y me alegra que nos lo vaya comprando y la invito a participar de la red social. La red social la estamos poniendo en marcha desde este gobierno, luego no nos faltan iniciativas. Tuvimos una reunión la semana pasada con el tercer sector para poner en marcha esa red social, especialmente en el mundo rural. Se crearon cuatro grupos de trabajo, uno para violencia de género, otro para detectar esos casos de soledad, para violencia contra las personas mayores y para el caso de violencia contra la infancia o contra los más pequeños, contra los más desfavorecidos. La invito a usted a que, si quiere sumarse a esos grupos, participe, porque la red social lo que pretende es llegar a todo nuestro territorio, a ese mundo rural, a través de las asociaciones del tercer sector, que son las que más presencia tienen, y ser capaces de detectar todos esos casos de soledad. Y nos planteamos extender esa red social a todas las capitales de provincia, a todos los grandes núcleos de población, a través de las asociaciones de vecinos, de las farmacias o de los comercios de proximidad. Entonces, señoría, lo que no le falta a este gobierno, desde luego, son iniciativas, ni ahora ni hace unos meses. Muchas gracias.